Muchas gracias por continuar con nosotros, vamos a seguir con las noticias, pero antes de eso quiero saludar con muchísimo gusto, en este estudio ya se encuentra José Luis Sánchez, mejor conocido como el CEJAS, él es candidato a diputado local por el Distrito 14 de Nueva Alianza. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, pues me quiero presentar, mi nombre es José Luis Sánchez y pues bueno, quiero agradecerle a Nueva Alianza que me dio la oportunidad de levantar la voz y acercarme ahorita en este momento a los medios para pedirle a la gente por favor que tenga un poquito de confianza en el partido, que tenga confianza en mi persona, que lo que estamos buscando es realmente un cambio para el bienestar de los oaxaqueños. Yo vengo contendiendo para la diputación por el Distrito 14 y pues bueno, lo que estamos buscando es acercarnos a la gente, que nos conozcan, que sepan que partimos de la iniciativa privada, que no somos políticos, que no vivimos del gobierno, yo soy comerciante y me gustaría mucho pues ganar esta contienda porque quiero levantar la voz y quiero que la gente sepa que estoy con ellos, con las mayorías. Candidato, ¿qué propone para esto? ¿Qué necesita saber la ciudadanía? ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, pues mira, en el caminar, en lo poco que he estado caminando y acercándome a la gente hemos encontrado, pues los temas más importantes de los que se queja los ciudadanos, pues son, mi eje central se basa en lo que es seguridad, el impulso a la economía local y un poco de combate a la corrupción. Digo poco no porque sea menos importante, sino porque es menos apremiante. En este caso, lo que pide la ciudadanía en este momento es seguridad. Nosotros queremos acercarnos un poquito a las autoridades porque obviamente ya está legislado todo este tema, pero lo que queremos lograr nosotros es pedir en un momento dado o en el momento que se pueda legislar, pudiéramos a lo mejor buscar la manera de mover los dineros hacia el tema de seguridad, que se invierta un poquito más quizá en unidades y en personal o en elementos policíacos, pero obviamente lo que estamos buscando es más atacar todo el tema de la delincuencia, pero desde otros puntos, llamémosle quizá programas para alejar a los jóvenes de las calles, un poco de impulso al deporte, a la cultura, ya que tenemos muchos artistas en Oaxaca, es una cuna de artistas. Entonces hay muchas formas, yo quisiera extenderme un poco más, pero creo que vamos a ir avanzando poco a poco conforme vayamos recopilando y espero que me sigan invitando y aquí estaremos presentes para seguir apoyando y para seguir pidiendo el voto para Nueva Alianza. Claro que sí, candidato, sabe que esta es su casa y para finalizar nada más me gustaría que me comentara en dónde va a estar usted, qué lugares va a estar recorriendo. Bueno, nosotros estamos recorriendo todo el distrito, vamos a diferentes colonias, pero ahorita lo más próximo es el día de mañana, vamos a hacer una caminata partiendo de la colonia Jardín hasta el fraccionamiento de los ríos para recorrer las colonias de Jardín, siete regiones, primera etapa y parte de Dolores. Entonces estaremos por ahí caminando, acercándonos a la gente y retroalimentándonos de los temas que les aquejan. Muy bien, candidato, ¿algo más que quiera decirle a todas las personas que la están viendo? Pues nada más quisiera agradecer a Nueva Alianza que me está apoyando y quiero decirles que cuentan totalmente con mi apoyo a todos los ciudadanos y que vamos a trabajar en función de las mayorías. Cuenten con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias, candidato. José Luis Sánchez El Cejas, esto es por el Distrito 14 de Nueva Alianza. Tiene su casa y estamos al pendiente de las actividades que realiza. Gracias.